Las víctimas del conflicto armado colombiano se preparan para una nueva delegación de ellas, viaje a La Habana. Desde ahora, defensores de derechos humanos y las mismas víctimas le piden al país no revictimizarlas por las decisiones que ellas asuman. El padre de Alejandra fue asesinado cuando militaba en la Unión Patriótica, un partido político de izquierda que padeció el exterminio de grupos de ultraderecha asociados al Estado. Para ella, la presencia de las víctimas en La Habana significa que en Colombia la paz es posible. Tenemos que hacer que la sociedad comprenda todo lo que la guerra nos ha costado, todo lo que la guerra nos ha frenado, todo lo que la guerra nos ha dolido a todos los colombianos, no solo a las víctimas, para poder proteger el proceso, para poder ver lo valioso que está sucediendo cuando una víctima va allá sin aires de venganza, sin aires de odio, sino con aires de que lo que le sucedió a nadie más le vuelva a pasar. Hemos sufrido la desaparición forzada... Alejandra encabeza el llamado de distintos sectores sociales del país para que se respete y dignifique a las víctimas que participen en los diálogos de paz, pues las 12 víctimas que ya estuvieron en La Habana han tenido que lidiar con los invistes de la ultraderecha colombiana por apostarle a la reconciliación. Somos la reserva ética de la sociedad. Hay personas que están interesadas en utilizar cualquier instrumento para acabar con el proceso de paz, que no les importa el proceso de paz, que consideran que se debe llegar a una paz después de un desangre mayor y con una mayor producción de víctimas. Para algunos analistas resulta intolerable que la ultraderecha colombiana, aparte de oponerse al proceso de paz por distintos medios, revictimize a las víctimas poniendo en entredicho la situación que han vivido, pues para ellas resulta suficiente cargar con el dolor de la guerra. Las víctimas lo que están necesitando no es que las sigan estigmatizando, que las sigan poniendo contra la pared, que las sigan haciendo un escarnio ante la opinión pública, sino las víctimas lo que necesitan hoy es realmente que sean reparadas y parte de esa reparación es el respeto que se les debe tener. En los próximos días, cuando otras 12 víctimas lleven sus voces a los diálogos de paz, sectores políticos y mediáticos del país tendrán que ser más contundentes en su respaldo a las víctimas, pues ellas lo están dando todo por lograr la paz. Lorena Hoyos, Telesur, Pocotá, Colombia.